El puerto de Galdera Vale, sí El puerto de Galdera ¡Hostia! Aquí vamos a recibir Aquí nos van a dar mucho por culo Y lo iba a poner difícil los cojones Siempre hubo algo que definía el puerto de Galdera Siempre hubo algo que definía el puerto de Galdera en este detalle Pese a no ser un muy próspero Nunca hubo la de que usarlo Sin embargo todo cambió cuando un grupo de piratas se apoderó del puerto Esta ciudad habría de ver los primeros pasos de la cruzada de Mard Vale Priscibe Mard Soy Okma, mercenario de Thalys El rey nos ha contratado a mis hombres y a mi para que os uniramos a vuestro ejército La caballería ha llegado por el oeste Tal y como pensabas que había ganado este Pasta por vos, señores Tened cuidado Ufff Vale Tardos que me interesa bien mucho Aquí Tenemos a Castor ¡Castor! O sea A ver ¡Castor! Vale, hay un ladrón. ¡Gurma! 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 Perdón, no había tenido la oportunidad de darte las gracias por venir con nosotros. No hay persona que pueda, en la que pueda confiar más. Conozco de sobra a tu fuerza. No hay de qué, princesa. Tan solo hago mi trabajo. Además, vuestro padre me despelleja y eso oscurría algo. Por favor, dejadnos al peligro a mí y a mis hombres. Estoy lista para afrontar el peligro. No necesito que me lo olvides. Escúchame, Ogma, tengo otra visión para ti. Protege a mamas de mi lugar. ¿Cómo? ¿Pero por qué, princesa? Mas es más importante para mí. Para el mundo entero, lo sé. Pero sobre todo para mí. Por favor, haz lo que te pido, Ogma. Manténla a salvo. Es mi primera y última orden. Muy bien. ¿Cómo os diréis, princesa? ¿Cómo os diréis que no? Gracias, sabía que lo entenderías. En fin, debo irme. Quiero que tengamos otra oportunidad de hablar como lo hemos hecho ahora. Sabes escuchar a la gente, Ogma. Gracias, princesa. Pero una última cosa. ¿Sí? Prométeme. Prometed. Que me vengan los dos. También los van a desear. Mar jamás sabe por ahí a vuestra pérdida. Es un trato justo, Ogma. Lo intentaré. Gracias por toda. Bueno, lo. Tiene que hacer. Vale. Vale. Vivo a la razón. Vale, vá. Vamos. Vale o sin nada. Vale o sin nada. Vai nada. No tener contados por un parque enłonca. Ah, Príncipe Var, suelta, resume mi nombre de Var. Me he faltado de ser un partido y ahora busco emociones nuevas. ¿Qué me decís? Dejadme ir como si mostraros lo que valiera de la verdad. Toma. Y no he tenido nada que hacer. Vale, puntos de guard. Esto sí que me interesa mucho. Vale, quedarros aparte. Vale. 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 La aldea está aquí. O sea. Por si se me pierde el estado. Mierda. ¿En serio? Este tío ha resucitado antes y ahora va a vivir. No me jodas. 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 Vale, aquí. Gastón, eres tú, ¿verdad? Hasta los hombres buenos como tú, traicionáis a Daryl. Princesa Sida. Lo siento, pero mi madre está enferma, y tiene tu dinero para su necesidad. ¿Así que te has unido a los pilatas, solo por unas monedas? Muy bien. Si tienes lo que necesitas, coge el mío. Toma, esto es todo lo que tengo. Venga, cógelo y vete con tu madre. Pero, princesa, yo... os he traicionado. Oh, qué estupecido. Perdonad, princesa, dejad que luche por vos ahora. Mi vida es vuestra. ¡Soy gilipollas! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, es que Castor muere. No, no, no. No, no, no. Si el curandero no me lo mate, hombre, por Dios. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 Bueno, no está tan lena, sí, vale. Bueno, no está tan lena, sí, vale. Vale. Ocho, creéis, muy valente, se da caldo, mi gente. Ocho, señor, no hay como se clama la charla. ¡Uff! Tiene 23 ¡Muy bien! ¡Gané! ¡Muy bien! ¡Hasta! ¡Uff! ¡Si se ha hecho una hoja! ¡Muy bien! ¡Hostia que se ha hecho de mano! ¡Mejor no! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Coñoooooooooo! Genial Cuantas vidas llevo, ya he perdido la cuenta Claro, pues que creo que... Llevo ya dos vidas perdidas, dos vidas perdidas, sí Sí, porque la del Friente no ha valido y la de Abel pues no la ha contado porque se ha resucitado. ¡Coño! ¡Aaah! ¡Acutilla! ¡Me vas para adiós! ¡Sí! Pues hemos perdido a tres. Dos Arqueros. Y... ¡Sí! y un acercado. Madre mía, tres pirámenos. Señor, decidme más sinceramente por haberos acabado con esos piratas. He oído que tenéis planes de ir a Aurelis, lo que significa que no me ha dado tiempo a leerlo. Señor Cotodos, perfecto, con el subcarriesgo por ese camino. Es el territorio de los años. Son bandidos, tal, 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 y se dedican a robar a los... A caguar, o a acosar a los viajeros que pasan por allí. Pues fue a poco, dicen que cuenta con un role llamado normal, cuya habilidad con las espadas tenía. Tened cuidado si os dirigís a la vez de aquí, si no usáis vuestro poligerio, puede que no volváis nunca. O sea, sí. Bueno, voy a ver. Vejar por las tierras fronterizas siempre hacía pensar en un mismo peligro. Las montañas han besado, conservados picos de línea en la perisola. Estas montañas siempre hayan desperderecido a los bandidos. Hombres cuyas fechorías, como robos, secuestros no conocían límites. Asustadas sus víctimas para utilizarlo en este paso con las montañas digital. Que los bandidos que las habitaban las hacían llamar... Sapsias. Pero no las montañas. Venga, Elena, date prisa. Tendríamos que haber salido de aquí hace siglos. Están en pie de la montaña. Así que hay salón o nunca. Vamos, ya estamos cerca. No te separes de mí. Julián, lo siento. Mira, esto mejorar todavía está en alto. Significa mucho para mí. Tu cigarra debe salvarte. Mira, puedo usar este bastón para transportarte. Para inviarte a un lugar. Seguro ya está. No tan rápido. Pobrita. Están en el carro, ¿vale? Ahora lo que ocurre en esto es que corras. ¡Venga, muera esas piernas! No tan rápido. 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 ¡Dios,ios!